Recuerdas al hombre de los cuernos Aquel viejo rojo, el rey del infierno Si eres capaz de guardar un secreto No lo vas a acreditar Lo he visto en horas que en el espejo Ya no me reflejo Echando puteadas a los cuatro vientos ¿Qué dimensión dijo? ¿Cómo es posible que yo el diablo? Si el diablo Me han despojado de mi autoridad Fui desterrado así por un mortal Hoy ya los niños podría asustar Y soy el asmer de ir en este puto carnaval Yo te puedo enseñar mis peores secretos del mal A mentir y robar y que el pueblo te vuelva a botar Y a matar a tu propio hijo si es necesario ¡Pobre diablo! No sabe con quién se puede involucrar Gente implacable delante del mal Ningún político es de fiar Y hay ciertas cosas que no hay que prestar Ya la comparsa se empieza a alejar Y el pobre diablo bailando detrás Tan decadente se pone a llorar Pensando que es un tridente Lo tiene Neosatán Lo tiene Neosatán Rige Neosatán Luch Esto Hiza Neosatán Si el diablo bailando detrás Solo inglés Ahora puedo enseñar mis peores Porque me bailan Entra statistico ¿Tenobedien No, no, no No, no No, no No, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!